Ya vimos el reconocimiento de las notas diatónicamente, es decir las notas naturales, ahora como ya sabemos las notas alteradas, es decir con sostenido y con bemol, entonces vamos a proceder hacer el mismo procedimiento pero ya no diatónicamente, o sea no utilizando tonos sino semitonos, o sea medios tonos, es decir por grados conjuntos seguidos, los espacios seguidos, entonces como vamos a subir vamos a utilizar sostenidos, bien entonces estamos en la nota mi primera cuerda al aire, luego entre mi fa hay un semitono, esta nota es un fa natural, me dicen altera ese fa medio tono, pues yo hago eso, y esta nota aquí ya es un fa sostenido, fa sostenido, primera cuerda, segundo espacio, llego a sol, sol natural, me dicen altera el sol natural un semitono, esta nota aquí es un sol sostenido, son notas, no son acordes por ahora, llego a la natural, altera el sol natural, altera el sol natural, entonces esta nota es un la sostenido, llego al si natural, como entre si y do hay un semitono, pues simplemente hago esto, si no, estoy en do natural, estoy en do natural, altere el do un semitono arriba, do natural, do sostenido y re, re natural, re natural, re sostenido y mi natural, entonces hemos hecho la escala cromática, mi fa, fa sostenido sol, sol sostenido la, voy a hacerlo lento, la natural, la sostenido, si, como entre si y do hay un semitono, ok, ahora do natural, do sostenido, re, re natural, re sostenido y mi, lo hice cromáticamente de forma ascendente, ahora voy a aprovechar para hacerlo descendentemente, es decir, de aquí a acá, y vamos a utilizar bemoles, bemoles, entonces estoy en mi natural, al bajar medio tono, al modificar, al alterar el mi natural, me genera mi bemol, mi natural, mi bemol, re, re natural, re bemol, do, como entre do y si, o si y do, hay un semitono, pues bajo, do, si natural, por ahora no hablemos de do bemol, aunque eso existe, pero por ahora vamos a hacerlo, un semitono diatónico, do, si natural, entonces, si natural, si bemol, y la natural, llego al la natural, lo altero, un semitono abajo, la bemol, sol natural, sol natural, sol bemol, fa natural y mi, mi, mi bemol, re, re, re bemol, do, si, si, si bemol, la, la, la bemol, sol, sol bemol, fa y mi, entonces, traten de hacer el mismo procedimiento con las demás cuerdas, vamos a hacerla con la segunda rápidamente, si natural, do, do sostenido, re, re natural, re sostenido, mi, como entre mi y fa, hay un semitono, ok, fa natural, fa sostenido, sol, sol natural, sol sostenido, la, la natural, la sostenido, y si, me voy a devolver, si natural, si bemol, la, la natural, la bemol, sol, sol natural, sol natural, sol bemol, fa, como entre fa y mi, hay un semitono, mi natural, mi bemol, re, re natural, re bemol, do, y si, vamos a la tercera cuerda, sol, sol sostenido, la, la natural, la sostenido, si, como entre si y do, hay un semitono, ok, do natural, do sostenido, re, re natural, re sostenido, mi, entre mi y fa, hay un semitono, fa, fa sostenido, y sol, sol natural, sol bemol, fa, fa, mi, un semitono, mi, mi, mi bemol, re, re natural, re bemol, do, si, pues porque entre do y si hay un semitono, si natural, si bemol, la, la natural, la bemol, y sol, vamos a la tercera cuerda, re natural, re sostenido, mi, como entre mi y fa, hay un semitono, fa natural, fa sostenido, sol, sol natural, sol sostenido, la, la natural, la sostenido, si, entre si y do, hay un semitono, do natural, do sostenido, y re natural, voy a bajar descendentemente con bemol, re natural, re bemol, do, entre do y si, un semitono, si natural, si bemol, la, la natural, la bemol, sol, sol natural, sol bemol, fa, fa natural, y mi, pues hay un semitono, mi natural, mi bemol, y re, vamos a hacer la quinta cuerda ascendente, la natural, la sostenido, si, entre si y do, hay un semitono, do natural, do sostenido, re, re natural, re sostenido, mi, entre mi y fa, un semitono, fa natural, fa sostenido, sol, sol natural, sol sostenido, la, vamos a descender con bemol, la natural, la bemol, sol, sol, sol bemol, fa, entre fa y mi, un semitono, mi natural, mi bemol, re, re natural, re natural, re bemol, do, do, si, pues un semitono, si bemol, y la, la sexta cuerda, pues es lo mismo que la primera, entonces, conclusión, pues, ya usted tiene herramientas para identificar las notas en el diapasón de la guitarra, por ahora es importante, digamos, los primeros tres, cuatro, cinco espacios, no tanto que se los aprenda de memoria estos por aquí, más adelante, pero por ahora, para este nivel de iniciación, yo les recomiendo que se aprendan estos bajos, mi, fa, sol, la, por ahora, en la sexta cuerda, y en la quinta, la, si, do, re, y mi, por ahora, son casi que indispensables conocer eso.